Tenemos que hablar de lo que sucedió este fin de semana con respecto al show y el espectáculo. Este viernes y sábado se estuvo llevando a cabo lo que fueron los dos shows de María Becerra, que dieron muchísimo que hablar, pero tenemos que destacarla, porque es la primer argentina en brindar dos shows en este gran estadio, en el Monumental, por supuesto, y un show que, la verdad, increíble, lo podemos comparar con el show casi que dio Taylor Swift, tuvo más de 8 cambios de looks, 40 canciones presentadas, inclusive estrenó algunas de sus nuevas canciones y fueron 3 horas de shows. El primer día hubieron algunos inconvenientes porque arrancó 3 horas más tarde, se pudo solucionar después de que los interruptores de las pantallas se habrían roto, la gente estuvo un poco enojada, pero sin dudas hay que destacar porque es una gran artista argentina que nos ha representado internacionalmente y además se estuvo luciendo de esta manera, siendo la primera artista en brindar dos shows copando el Monumental. Y, por supuesto, también tenemos que hablar porque en la introducción, en el video introductorio al show, teníamos la presencia de alguien muy especial acá para Canal 9, sí. Así mismo, se la veía ahí a Joana Zavala, increíble, la verdad. Podemos mirar a ver un poquito el video donde se la ve a Joana Zavala y en el Monumental, en el show de María Becerra, nada más ni nada menos. Uno quizás siempre tiene como la maldita costumbre de por ahí medio tirarse abajo. María Becerra, María Becerra, María Becerra, María Becerra. Toda la vida quise hacer esto, pero no sé si me va a salir bien, no me tengo fe. Muy bien, entre tantos conductores nacionales, ahí la teníamos a Joana Zavala, nuestra querida Joana Zavala, hermosa, diosa, como siempre, en el show ahí de María Becerra. Y bueno, como les dije anteriormente, más de 150.000 espectadores a destacar el show que brindó María Becerra, a pesar de las críticas que hubieron detrás y que siguen generando algunas críticas y cuestionamientos porque también se esperaban invitados especiales, habría dicho y habrían habido cosas que se prometieron, pero no estuvieron. Sin embargo, se lució, se pudo lucir nuestra querida, la nena de Argentina, como se dice. Ahora, en un breve, volvemos con más show y espectáculos. Mientras tanto, les dejo con más información con Marco y con Elsa. Me entra un mensaje, una notificación de Instagram de una chica. Bueno, Griselda me escribe en el Instagram y me dice, te acabo de ver en River. ¿Cómo? O sea, no entiendo, le pongo no entiendo. Y me dice, sí, en el recital de María Becerra saliste. Y bueno, y al otro día, ya la mañana que ustedes ahí platean, me mandan la publicación, el video, me etiquetaron y me encuentro con que, bueno, con que mi carucha salía ahí diciendo, no, es una participación, es sumamente mínima, solamente la nombro. Es una alegría el que te hayan elegido, ¿no? Si bien vos decís, es una participación de una milésima de segundo, ella ha recorrido con su recital todo el país, la han entrevistado en un montón de lugares, y bueno, eligió nuestro canal, eligió la presentación de la región, y que la hayan mencionado acá, en Chaco, en Corrientes. Y quiero destacar eso, ¿no? Porque habiendo tantos periodistas de espectáculos nacionales y demás que siempre están hablando de ella, eligieron ir por nosotros, los provincianos, los que estamos en medios en el interior del país, para, bueno, hacer este compiladito de lo que ha sido, digamos, su gira, ¿no? Y la mayor repercusión que esto, creo, puede llegar a generar es que me hayan entrevistado en Platea Nea. ¿Podés creer? ¿Pueden creer ustedes? Bueno, entrevistado en Platea Nea. Nea, me subieron al Instagram. Nah, ya con eso, mirá, estoy inflada, que no te explico. Y también en casa, ¿eh? También en casa, porque tengo un hijo que quiere ser futbolista, y yo le dije, mirá, yo ya llegué a River. ¿El sueña? Bueno, yo ya llegué. Mamá ya llegó a River, estuvo dos noches en un estadio lleno. Más allá de las bromas, la verdad que es un lindo momentito que me han hecho pasar este fin. Les agradezco mucho, les mando muchos besos, muchas gracias por el cariño de siempre.